Igual, pero bueno. Marlene, tengo varios temas. Una tiene que ver, claro, vuelven las clases ya el lunes y Paraná prepara una noche con una previa en el tipo, un operativo regreso. ¿De qué trata esto, Marlene? Esto es nuevo, porque así como está el UPD, que es el último primer día, que bueno, ya conocemos, ¿no? Ahora se viene la UBI, Últimas Vacaciones de Invierno. No, no, no. El colegio secundario que se organizaron para este domingo por la noche juntarse en la costanera de Paraná, en el bañario Thompson, bueno, en los lugares de siempre para hacer esta celebración. Las UBI, Últimas Vacaciones de Invierno. ¿Qué hace el municipio para enmarcar el operativo de seguridad que va a haber este domingo a la noche? Hace esta publicación tomando la sigla, ¿no? Tomando la referencia de las UBI. Esto que estábamos viendo recién es la publicación oficial del municipio de Paraná. Bueno, con algunas recomendaciones, ¿no? Para los estudiantes para este domingo por la noche. Y el operativo que, bueno, incluye, ¿no? La presencia policial, como les decía, en la costanera, en el parque Urquiza, en el balneario Thompson, que son los lugares de concentración de los estudiantes. Y también incluye, bueno, el operativo de limpieza el lunes por la mañana, ¿no? El día después, para el día después de los festejos, para, bueno, dejar todo en condiciones nuevamente. Pero la verdad que estuve preguntando, porque yo no tenía recuerdos de que hayamos hablado antes de las UBI, y me dijeron, no, que es nuevo, es nuevo. No, claro, no. A ver, es una madre del último de vacación, aprovecha el invierno. Uno dirá, nos puede gustar más o menos, alguno hablarán. Pero, bueno, si ya saben que lo tienen, que el foco está, está bueno que lo puedan organizar, Marlene, ¿no? Porque, de verdad, es un tema que, por ahí, en los colegios, después los lunes tienen bolonqui, sufren, siempre pasa algo, porque, obviamente, no se oficializa el día, pero, bueno, se sabe que está y termina muchas veces en bolonqui. Paraná se prepara y medio como que arma un lugar, ¿eh? Como decir, che, no queremos que tome Navidad, pero abrimos la costanera, no pueden entrar autos, cerramos, ponemos seguridad y todo, como para que lo hagan ahí, qué sé yo. Claro, exactamente, el corte de tránsito, funcionando los baños públicos y, bueno, y la limpieza, ¿no?, al otro día. Es como el UPD, de los creadores del UPD. Claro, llega el UBI. Llega a las UBI. Mierda, ¿eh? Sería así, sería así. Están más organizados para divertirse que para... Sí, si a otras cosas... Que el Ministerio de Educación para lo que hay que enseñar. Marlene, bueno, insisto, digo, lo priden preparadito, nos gustará más o menos, voy viendo los mensajes de la gente, pero, bueno, como saben que va a pasar, por lo menos lo preparan, ponen seguridad, etcétera. Lo que quieren implementar en el hospital de entretenimiento tiene que ver una central de camilleros. ¿Qué sería una central de camilleros? Bueno, estos sí que no están organizados. Es un reclamo que viene ya hace tiempo y un pedido que, bueno, que prosperó ahora, que llegó al Ministerio de Salud y que se va a discutir en la próxima paritaria sectorial de salud. El objetivo es que cada hospital de la provincia, sobre todo aquellos que son más grandes, que son hospitales de referencia, cuenten con una central de camilleros para que no sean los enfermeros, como ocurre hasta ahora, quienes lleven adelante estas tareas, que se pueda dividir el trabajo y que los enfermeros puedan ocuparse, bueno, solamente de las tareas que les corresponde. O sea, un camillero, claro, que no tenga que ser un profesional de la enfermería, digamos. Exactamente, exactamente. La idea es empezar primero por el hospital San Martín de Paraná, que es donde nació esta propuesta y el hospital que primero manifestó esta problemática, porque es un problema hacia el interior de la organización, no del centro de salud. Después se busca avanzar con el hospital San Roque de Paraná, que tiene camilleros, pero que no están organizados en esta figura de la central que quiere hacer efectiva este proyecto. Y después sí, avanzar con los hospitales de Concordia, Concepción del Uruguay, Igualeguaychú, que son los otros hospitales de referencia que tiene la provincia de Entre Ríos. Y después sí, de manera ya progresiva, ir avanzando sobre los hospitales más chicos. Está bien, una especie de asociación de camilleros, un gremio de camilleros. Vamos a llamarle gremio de camilleros. El interior de los hospitales, exactamente. Ese es el proyecto que ya tiene fecha para ser discutido el 24 de julio. Marlene, y otra vuelven ellos al tapete, vuelven ellos, hablo de Concordia. Choca el tren con un camión, Carlos, escuchá. Hay que ver esto. Y eso es choque que provoca que quede cerrado uno de los ingresos a la ciudad. Sí, sí, sí. Ya está abierto ahora el ingreso, ya está abierto. Esto fue hoy por la mañana a las 8. Me dio pena cómo quedó el camión, ¿eh? Un Mercedes-Benz 1114 que estaba ingresando a Concordia desde la Ruta Nacional 14. Y bueno, un tren de Argentina Cargas que estaba ingresando a Concordia. Lo choca. Es un camión que llevaba mercadería, tipo de almacén, porque se ven botellas. Bueno, mercadería de todo tipo, sin lesionados. Al conductor del camión sí lo trasladan al hospital, pero para control y por un golpe que tenía. Pero nada de gravedad. Y claro, la avenida, porque es una de las avenidas de ingreso a la ciudad de Concordia, estuvo cortada gran parte de la mañana. Bueno, hasta que removieron la formación, el camión y demás. Y el camión me da pena cómo quedó. Acá se ve más de frente, de costado me veía de frente, quedó hecho percha, percha. Bueno, no hay que lamentar víctimas fatales, Marlén. No, 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 no. Solo el chofer tenía un golpe en la mano, pero nada de gravedad. Marlén, le voy a volver al pulpo, Marlén. No sé, Carlos lo pone. Olfatea el resultado de Colón mañana. Cristiana, usted muchas veces tenía una... La verdad que fue fuerte para Colón. Tuvo muy buenos momentos. Olfatea. No, no sabía que jugaba, pero estoy desconectada de la información. A ver si me baja el dato. Si le baja el dato, no se escribe. Y si es muy negativo, ni manda nada, no mande nada. No, no, no le escribo. ¿Sabe qué? No mande nada, porque ahora cuando no llegue nada, Carlos va a decir, vos sabés que a esta le bajó el dato y no lo quiere largar. Y va a estar caminando por las paredes, señor Carlos. Bueno, Marlén, le mando un beso fin de semana. ¿Dónde lo pasa? Me estoy llando a Chajarí. Están mis papás acá, que llegaron hace un ratito. Ah, se van en grupo. Y nos vamos. Sí, nos vamos en patota. Ah, bueno. Ah, es tremendo. Tremendo, boludo. Estoy viendo la imagen de la chilita. Es tremendo, boludo. No, boludo. No puede tanta maldad por un lado y otros. Es una cosa increíble. El saco es rosado. No sé, lo deben ver ustedes más oscuro. No, lo vemos rosado, pero el verde, boludo. Es que casi un combo. Un combo. Si alguien le puede pequear el cachetito, directamente, pasa de ver 14 meses de renta. Un beso, Marlén. Pasen el saludo a sus papás. Buen fin de semana. Un beso. Chau, chau. Bye.